Bueno, es una motivación más para seguir trabajando y construyendo para los sueños que nos hemos trazado. Justo hoy se marcó una historia en el arbitraje femenino, en el fútbol en sí, que una terna femenina ya ha arbitrado un fútbol, la final de la Champions. Entonces, ahora nosotros tenemos doble motivación para seguir trabajando, al menos personalmente voy a seguir dando todo lo mejor de mí. ¡Wow! No cuando me enteré de la noticia de la programación, realmente sentí mucha emoción, mucha alegría. Es un precedente y una motivación más en nosotros para seguir trabajando. Solo creo que, como dijeron, no hay género y incapacidades, pero esperamos oportunidades también. ¿Quién es tu referente en este momento? Para mí, dos personas en el ámbito del arbitraje femenino, Ana Pérez y Silvia Reyes. ¿Por qué ellas? Porque ellas son las que marcaron mucho en su momento como árbitros, ahora como instructora. Silvia tiene cinco mundiales, Ana tiene mundiales y olimpiadas. Ahora, como instructora, está yendo a varios mundiales. Ahora acaba de regresar de Francia, del mundial Francia 2019 de chicas.